Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer aquí de primero una sopa de brócoli y patatas. Aquí os enseño los ingredientes. Bueno, hemos echado aceite de oliva, unos ajos, una cebolla, un poco de cebollino que tenía por ahí. Y nada, sofreímos y le echaremos ahora la brócoli, la lavaremos. Estas tres patatas, nata y un poquito aquí que tengo un caldo de pollo. Le echaremos también de esto. Y suena, como hemos dicho, eso es todo. Bueno, primero vamos a sofreírlo bien sofrido, el ajo y la cebolla. Luego echamos la brócoli y la rehogamos a continuación al caldo. Bueno, ya tenemos las patatas, la brócoli ahí y un trozo de tesorán con un trocito de mantequilla. Revolvemos bien y ya con el resto del caldo. Bueno, como estáis viendo, le he sacado del... tengo aquí un caldo de pollo. Con el colador se lo echa ahí dentro. Y ahora dejaré cocinar. Bueno, ya le hemos pasado el turmi por aquí. Y ahora emplatar. Bien, y aquí tenemos con unos picatostes. Unos picatostes que hemos hecho. Un poquito de nata. Y ya está nuestra crema de patatas y brócoli terminada. Hasta otra. Espero que os guste.